Hoy se cumple el noveno día del rescate de los mineros y ya se ha avanzado un 75% del túnel de la galería que es construida justamente como un acceso para llegar donde ellos. Solo faltan 13 metros para poder llegar donde están. Quedaron atrapados tras producirse un derrumbe mientras laboraban, según explicó la Corporación Dominicana de Minería. Nairobi, estos informaron además que los técnicos de procedencia canadiense han trabajado en el día de hoy en los estudios de las condiciones geomecánicas de la roca a los fines de iniciar con la instalación de la perforadora Cubex modelo 2600 que llegó al país la noche de este domingo. Y nuestra compañera Aris Beltré nos tiene más detalles en vivo desde las afueras de la mina. Adelante Aris, cuéntanos el panorama que se vive allí. Saludos Nairobi, Ginette. Así es, continuamos aquí en Maimon dándole seguimiento a las labores de rescate que realiza la empresa minera y hay que destacar que contrario a la percepción que tenía esta empresa que había dicho que de cuatro a seis semanas serían rescatados los dos empleados, Gregor Esméndez y también Carlos Yepes, en el día de hoy pues el presidente de la empresa informó que han avanzado en un 75% y ya solo falta pocos metros, 13.1 metros para llegar hacia donde están los dos empleados. También el Ejecutivo informó que los dos mineros ya cuentan con los equipos que van a necesitar al momento del rescate. También se espera que en las próximas horas los equipos de Canadá que se encuentren operando para ser utilizada como equipo necesario para las labores de rescate. Sobre esas las tuneladoras, el Ejecutivo dijo que serán utilizadas solo si el método tradicional pues le falla. Un equipo de médicos informaron además, especialistas, asisten de manera constante a los dos empleados. Conversamos con el presidente de la empresa, también con parte de los familiares del Dominicano y vamos a escuchar sus impresiones. Los gregores están muy bien y que ellos mismos están participando en su proceso de rescate. Las labores de rescate van bien, de hecho mucho más avanzadas de lo que nosotros esperábamos que íbamos a tener. Para darle la gracia al gobierno canadiense por cedernos el avión para traerla y las dirigencias del presidente de Luis Abinader para que esto sucediera. Faltan alrededor de unos 39 metros para llegar a donde ellos están. Con la llegada de los equipos también informó a la empresa, también llegaron al país unos 15 expertos con el objetivo de agilizar las labores de rescate. También informaron ellos que agregó que los trabajos van tan avanzados debido a que cuentan con una maquinaria que excava un metro por hora. Por supuesto que a las 10 de la noche en nuestra emisión esterar Guinet vamos a tener ampliados todos los detalles de tanto de lo que ofrecieron en la red de prensa los ejecutivos de la empresa como también las declaraciones de los familiares del dominicano que también se encuentra atrapado. Es todo lo que tengo desde Maimón. Ahora yo retorno contigo a los estudios.